Ignacio Zuluaga, maestro intelectual de muchas gentes, entre ellas, Seth o el mismo Ángel Zágarra. Mira, mira que cuadros, mira, 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 Ignacio Zuluaga, que pinturas vascas. Ignacio Zuluaga, has visto que pinta con parecido como mi hermano, así como muy impresionista, parece que está alguna con paleta. Bueno, mi hermano como él, no él como mi hermano. Mira que mujer, que recratos, que luminosidad, ¿has visto la cara de estas mujeres? Qué bonito ese, ¿eh? Eso parece Zaragoza, ¿no? ¿Esto qué es? Zaragoza, parece Zaragoza. Ah, Segovia, es Segovia. Mira qué cuadros, Alicia. Mira este, mira este. Mira este, mira qué pintura. Mira qué. Mira, retrato de Felipe II, del año 1558, esa pintura. Mira qué cuadros, chaval. Mira qué cuadros. Wow, mira ese, mira ese, Galicia. Un greco, mira, un greco auténtico. Ah, ese es que está en el greco. El greco. Policromada. Sí, poliocromada. Sí, poliocromada. Sí, poliocromada. Sí, mira, poliocromada. Madera policromada. Mira, San Juan Bautista, anónimo Ese eres tú, Saúl San Juan era Saúl de Tese Era él, San Juan Este es Saúl, mira San Juan Evangelista Este eres tú, Saúl Mira, de 1922 Histe 1923 San Juan Evangelista Obra sobre lienzo Invierno, escena Este es del Museo del Prado, mira Se lo han dejado aquí Es del Museo del Prado Mira este, mira Este es el greco, un greco, Alicia, mira Qué padre